Un turista alemán se encuentra en estado crítico después de que un tiburón le arrancara el brazo derecho mientras nadaba en Hawái. La víctima estaba inconsciente cuando llegaron esos corristas e inmediatamente fue trasladado al centro México de Maui para recibir atención. El ataque tuvo lugar en la playa de White Rock en Maui. La playa ha sido cerrada una milla hasta previo aviso. Las autoridades evaluarán este jueves si reabre para el fin de semana. Este ataque es el cuarto en Maui de lo que va de año, con dos sucediendo en el mismo día en febrero y el otro a finales de julio.